Yo considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué mal da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave en este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté de nostalgia, por poner los últimos 50 años. Y la población joven, que vemos que crece hasta el año 99-2000 y que hay un descenso absolutamente disparo. La población joven es nuestra gran cantera histórica. Oiga, miles y miles de personas, algunas de aquí, cuando hacían sus carreras, pues trabajaban en verano, en el chiringuito, en las piscinas, en la discoteca que se ligaba. Pues que fuera Nadia siempre dice, yo fui a Rosas al bully, porque joder, ir a Rosas era hostias extranjeras a ligar. Por eso yo fui de cocinero, ¿no? Que fui ahí a fregar, ¿no? Se lo cuenta, pues que eso es histórico y eso es verídico, ¿no? O sea, entonces ahora, la población joven, primero, hay dos millones menos de jóvenes, pero segundo, y el siguiente dato habla claramente, es cuando se incorporan a trabajar. Oiga, yo lo digo por mi entorno, oiga, mi sobrino, mi hijo tiene 21 años, no ha picado en su vida. Su madre dice, hombre, es que cumple, es buen estudiante, hace cuarto de físicas, ¿no? Y tiene buenas notas, no, es que cumple estudiante, pero joder, trabajar, es que trabajar no es malo. Bueno, debe ser muy malo de trabajar porque hasta pagan, ¿no? Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no?, en todos los sitios, el teletrabajo, los milenials, la población Z, o sea, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas, que hacen 10 horas, joder, qué dolor, si toda la vida hemos hecho toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12, es más o menos toda la vida, o sea, fin. Eso quiere decir, eso es malo, ¿no? En temporada alta hay que aprovechar, hay que tirar, porque las empresas, las temporadas altas duran lo que duran. Eso no quiere decir que no se les pague, que no se les compense, que hay mucha gente que está dispuesta a cobrar sobre sueldo de maravilla y luego tener dos meses de abajación en vez de uno, y hay muchas empresas, muchas, que lo tienen. Eso se llama flexibilidad. Necesitamos un sector absolutamente flexible. Pero este dato es significativo.